Nada, yo soy Silvestre Dangón, un saludo a todos, aquí los espero en el Filmora a partir de el 6 de mayo, con 8 conciertos seguidos hasta el 16, compren su ticket en Ticketmaster y bueno, de local, véngase a rumbear conmigo. Nos fuimos. Silvestre querido, ¿cómo estás Marcelo de Signos Argentina? Primero feliz de verte nuevamente, felicitarte por las locuras mías, que está dentro de los 10 temas más pedidos de la emisora desde el día que has lanzado ese corte, así que por un lado felicitaciones y por otro lado quiero que me cuentes la experiencia de grabar en Valle Dupar el videoclip de este tema nuevo. Querido compadre, querido hermano, agradecido siempre contigo y el apoyo. Siento el apoyo de tu parte para mí muy significativo porque sé que es de corazón, es de corazón. Ojalá tuviera la oportunidad de regresar a Argentina y no sé para que nos conozcan y poder agradecerte personalmente un éxito de ustedes, de la gente, de los medios de comunicación. Es una canción que tiene su magia, no se le puede quitar, es una canción que envuelve, es una canción que tiene su magia, en otras entrevistas. Ve, escucha mis canciones y ve mi parte alegre, mi parte alegre y más que todo mi parte internacional es una parte muy bailable, como Cásate conmigo, Vivir Bailando, Nati Natacha, es una parte muy bailable. Pero los que me conocen de verdad, los que conocen mi carrera saben de que yo estoy hecho de mucho despecho, de mucho dolor. Yo soy yo en el dolor. Entonces cuando canto canciones como la última vez, siento que me calca tanto como soy, como lo que expreso. Eso. Para mí el sufrimiento no es, o no es que sea masoquista, pero para mí el sufrimiento no es problema. Yo me disfruto mucho cuando le canto al despecho, la verdad que sí. Y trabajar en Valladupar, hacer el video de esta canción en Valladupar era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Primero por darle la oportunidad al talento local de allá. Muchas gracias Silvestre y te espero con un asado por Argentina. Dale hermano, que no falte. Joana, ¿quieres hacer tu pregunta? Quítale el mute, Joey. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Primera vez que nos podemos ver face to face. Ya hemos tenido la oportunidad de tener unas entrevistas, pero vía telefónica. Entonces, primero que todo, mucho gusto. Quería felicitarte por medio de este medio y decirte que muchas felicidades por tu nuevo sencillo. Lo escuché el día de ayer, está espectacular, está increíble. Te quería preguntar, vas a regresar a los teatros, vas a regresar a los escenarios, en el Fillmore de Miami Beach. Son ocho shows de corrido. Es un logro que solamente ha tenido Madonna y ahora tú. Entonces, muchísimas felicidades. Y quería preguntarte, pues, ¿cómo te sientes de reencontrarte con tu público silvestrista y con todos estos seguidores que desde hace rato quieren concierto de silvestre? No es cómo me sienta, es cómo me voy a sentir. Porque una cosa es pensarlo y una cosa va a pasar el día que esté aquí en este mismo teatro rodeado de público. Luces, cámaras, acción, sonido. Se me pueden pasar por la mente muchos pensamientos, pero al final quisiera vivir la realidad porque reencontrarme con el público es algo que me pone a pensar todos los días. Pero respeto tanto la magia de mi forma de trabajar, que es la hora y no he planeado absolutamente nada. Me gusta, me gusta tener como que el corre-corre, la magia esa de que cuando ya se acerca la adrenalina de poder vivir las cosas en caliente, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? No, corazón. Sigo ahorita con Susana. Por favor, si quieres tu preguntita, si cada uno le doy su preguntita. Si tengo tiempo voy contigo nuevamente. De Miami Mundo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Feliz tarde. Saludos para todos los que están acá en esta ronda. Encantada. Ayer estuve viendo la presentación del nuevo video, la última vez, y me causaba mucha impresión todo lo que decías de que había significado esta propuesta y lo que ha significado la pandemia para ti. Hacer el video. También la faceta de empresario que ahora está por allí y preparar esto que va a ser definitivamente un hit, estas presentaciones simultáneas que baten un récord en la carrera de Silvestre Dangón. Cuéntame, ¿qué significa para ti todo esto? Sin duda alguna es liderazgo alguno. ¿Cómo te sientes con eso? Muchas gracias. ¿Y cómo te compartirías un poco de liderazgo a quienes nos siguen? Muchas gracias. Bueno, yo sé de qué estoy hecho. Yo sé para dónde voy. Yo sé qué es lo que quiero. Conozco mis límites. Entonces, como conozco mis límites, creo que tengo que darle mucho valor a las cosas que yo puedo hacer crecer. Tengo un público que me sigue, que me copia. Y todo esto que ha pasado últimamente es el reflejo de emprendimiento. Porque no solamente estoy pensando en mí. Lo que me viste ayer hablando del talento de Valledupar, del talento vallenato, de darle la oportunidad a los chicos que hicieran el video, es algo que ya los años también ya se va formando en mi otro, la parte artística, esa parte empresarial. ¿Por qué? Porque ahora no es por pandemia, pero siempre lo declaré así. Yo le decía a mi esposa. Es una visión. No, no, no. Yo siempre le decía a mi esposa, a mis amigos. Yo de los 40 a los 55 me voy a dedicar a ser empresario. Siempre lo decía. Que la pandemia adelantó las cosas. Sí, las adelantó. Pero ya yo tenía en mi mente, ya yo tenía, es más, tenía cosas organizadas para dar el salto a la parte empresarial. Y ahí yo lo tenía casi listo. Pero me da tranquilidad, me da satisfacción poder apoyar el talento local. Porque viviría agradecido todo el tiempo con la gente de Valledupar. Yo me debo a esa gente. Me debo al voz a voz del vallenato. Me debo al voz a voz costeño. Porque yo me debo a una oportunidad. Yo sé lo que es que le den a uno una oportunidad. Aprovecharla y desaprovecharla. Porque tengo, te puedo hablar de las dos cosas. Pero cuando no, cuando le he desaprovechado es porque no me ha nacido. Y cuando lo he aprovechado es porque estoy bastante desbordado, enamorado de lo que, de lo que, de la oportunidad que me dieron. Bonita pregunta, gracias. Fantástico. Sigo con Gustavo Reyes del Especialito. Gus. Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, Silvestre. Bienvenido una vez más al Especialito. Hey, Gustavo. ¿Qué tal? Gracias. Una cosa, Silvestre. Hablemos de esas ocho fechas que vas a tener en mayo en Miami jugando de local. ¿De dónde vino la iniciativa? ¿De dónde vino esta idea? Y bueno, ¿cómo te sientes de volver a los escenarios ya después de todo este COVID y toda la pandemia? No, la iniciativa vino del desespero. La iniciativa hace parte del desespero, de las ganas de salir a cantar. Yo, mira que vine haciendo intentos. Primero online, después online en diciembre. Me senté aquí con unos empresarios, con los empresarios de Omar García y mi equipo de Colombia. Y que para lanzar unas fechas para mi cumpleaños en Colombia. Pero todo el tiempo dije, no veo conveniente lo de Colombia. La vacuna va muy retrasada. Siento que las cosas pueden empeorar. Y mira, tal cual como lo dije, fue como salió. Entonces, salió la oportunidad de hacer conciertos aquí en Estados Unidos. Dije, no, vamos a darle. Independientemente, se pierda, se gane. Vamos a darle. Ahí nos emparapetamos porque yo lo que necesito es cantar. Yo lo que necesito es volver a lo mío y que esto sirva también para que otros artistas cerremos un poquito las cifras y los números. Y vivamos una sola fiesta, como lo he puesto en mis pods. Esto es un momento de liberar emociones, hermano. Liberar emociones. Hay mucha presión en la calle. Hay mucha presión con los medios. No porque ustedes lo hagan a drede. Es porque uno se da cuenta de todo lo que está pasando. De todo lo que está pasando. Cada día que pasas es más seres queridos perdiéndose, ausentes. En fin, esto ha venido. Es más, nos estamos. Todo se está mezclando entre dolor, tristeza y emociones y felicidad. Es una sola mezcla. Y la pandemia no es que nos va a arreglar. La pandemia nos va a dejar peor porque cada día nos acomodamos más a la tecnología. Cada día nos acostumbramos más a la lejanía. A la independencia. Cuando todo esto pase, la gente se va a acostumbrar a la independencia, a la individualidad. Menos, menos, para compartir menos. Y más que todo en la parte laboral. Mira lo que yo he escuchado esta mañana en radio. Aquí hay un problema en los negocios aquí en Miami. El empleador y el empleado. Están buscando cómo emplear. La gente no quiere trabajar porque la gente se volvió independiente. Ya la gente está independiente. Montó su chusito, montó su cosa a domicilio. Entonces, esta pandemia nos va a dejar peor. Convencer a la gente cada día va a ser más difícil. Aparte que estamos llenos de demasiada información. Tenemos muchísima información. Correcto. Hablemos del show un poco. ¿Qué tienes pensado? ¿Va a ser un concierto? Sabemos que estás exactamente ahí. Yo nunca pienso los shows. Yo dejo que los shows lleguen. Y cuando lleguen, miro qué hacer. Soy como los chefs. A mí me gusta que cuando yo llego a un restaurante, siempre le mando a preguntar al chef. No, lo que él me quiera dar. Lo que él me quiera. Que me dé a probarle lo mejor que tiene. Así voy a hacer yo con la música. Aparte que este teatro tiene una magia muy brava. Este teatro tiene algo que tú llegas aquí y tú dices, aquí algo pasó. O sea, tú entras y apenas tú pisas el teatro, dices, aquí pasó algo. Por aquí caminó un grande. Aquí estuvo alguien famoso, dices tú. Porque hay una energía y la energía se va a sentir. Apenas tú, el público, el artista. Hay una conexión aquí muy buena. Yo vine aquí hace mucho rato. La primera vez que vine aquí vine a ver a Fonseca cantar. Ese ya me invitó a cantar acá. Buenísimo. Gracias. Bolívar, sigues con tu pregunta. Hola, Silvestre. ¿Cómo estás? Te saluda Bolívar Feijó de Guau La Revista. Qué gusto compartir contigo, que sea por cámara. Me gusta mucho tu canción, Las locuras mías. Hablas de locuras. ¿Cuál crees que ha sido la mayor locura que se ha enamorado de tu público, de ti? Mis locuras no paran. Aunque le he mermado mucho porque ya el rol de papá, la edad. Pero yo no quiero que perder eso. Tú no sabes, yo no quiero perder eso. A veces me molesta ser muy pasivo como lo soy hoy en día. Porque cambié mi espontaneidad por pensar. Porque causaba mucha molestia mucho, mucho tiempo. Causé mucha molestia como pensaba, como hablaba. La gente se mortificaba mucho cuando yo le decía las cosas sin filtro. Y el mundo hoy en día se ha vuelto así. Que le gusta escuchar solamente cosas bonitas. Y eso a veces me molesta. Porque yo quiero ser mucho más libre de lo que soy. En todo sentido. En el vestir, en el bailar, en el cantar. En poder llevar mi vida. A veces me siento un poquito presionado. Y por eso las locuras merman. Pero nada. Yo creería que estos son procesos que vive el ser humano. De acuerdo a los años y a la edad. De acuerdo a los años y a la edad. Lo que pasa es que la madurez viene también llena de esto. Viene llena de esto. Ya no solamente piensas en ti. Sino que piensas en los demás. Para bien. Para bien. Silvana, tu pregunta. Y con esta cerramos pregunta. Y al final voy a hacer que Silvestre me grabe un saludo genérico para todos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Ah, bueno. Silvanita. Quítale. Estás en mudo. Quítale el mute. Ahí voy a estar. Ok. ¿Cómo estás? Un orgullo estar aquí contigo. Te sigo desde el Festival Colombiano. Cuando hacíamos el Festival Colombiano. También a mi park. Luego el Festival Vallenato. Bayfront Park. Yo era la que hacían los cheques. Muchos recuerdos. La primera vez que vine aquí a Miami. Vine con. Fíjate que. A mí no me dijeron que Miami en febrero hacía frío. Delicioso. Y yo me vine. Cuando me hablaron de Miami. Y dije. No. Eso va a ser un solazo allá caliente. Y yo me bajé del avión directo para el Bayfront Park. Si no se me olvida. Me bajé del avión directo para el concierto. Direct. Y había un fríazo. Pero que frío. A mí no se me olvide. Yo llegué ese día y canté con un buzo. Tuve que comprar un buzo. Porque yo no traje ropa para frío. No se me olvida. Allí en el Bayfront Park. En el Bayfront. Recuerdos muy bonitos tengo. Tengo recuerdos muy, pero muy bonitos. Los inicios siempre están llenos y cargados de magia. De hambre. Mira. El talento no lo hace. El hambre hace el talento. El mejor talento que hay es el hambre. Cuando uno tiene hambre sobrepasa. Sobrepasa los límites. Sí. Así es. Bueno. Después de Bayfront Park. Después de Miami Park. Y verte en el Fidmore. Da orgullo para ti. Muchas gracias. Entonces. Te deseo la mejor suerte. Sé que te va a ir muy bien. Y bueno. Solo quiero que nos ilustres. Cómo van a ser las medidas de bioseguridad. Que van a tener. En el teatro. Tanto para ustedes los artistas. Como para el público. Como puedes decir. Es un teatro muy amplio. Es un teatro muy amplio. Y lo ven de fondo. Es un teatro que. Que le caben. En aproximadamente dos mil personas sentadas. Y el aforo va a ser para ochocientas personas. O sea. Menos. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Ya te puedes imaginar. Como todos lo tienen pensado. Y más. Cuando tú compras los tickets. Te das cuenta. De que las sillas. Cada tres sillas. Cada dos sillas. Cada tres sillas. Las separan otras tres sillas. Y. Todos los requerimientos de máscara. Del alcohol. Todo eso. Todo eso va a pasar. Bueno. Desde aquí a ya un mes también. Aquí en Estados Unidos. Han adelantado. Mucho la vacuna. ¿No? O sea. Eso también nos da. Un par de tranquilidad. Porque. Ya abrieron las llaves. Y comenzó a vacunarse. Gente joven. Aquí ya hay gente joven. Que se está vacunando. Y el público que me sigue. Pues un público. De los dieciocho. Hasta los cincuenta y cinco años. Entonces. Creería yo que. Mucha gente también para acá. Viene vacunada. Bueno. Gracias.